¡Están bien! Yo no te borro ni tomar. Sí, uuuh... Chicos, no saben las caras que hay acá. Por favor, ¿qué? ¿Porque están comprando regalos? Están todos... No sé, es como que... Falta la billuya. Están cansados. ¡Ah, pero llega el aguinaldo! ¡Uepa! ¡Ay, qué lindo! ¿Cuántos piden aguinaldo? ¿El 15? Sí, el aguinaldo... Hasta el 20 tienen tiempo de pagarlo, supuestamente. Y, a ver, pero si me vas a pagar un aguinaldo, ¿para qué, pues? ¿Me lo gastes en regalitos para todo? Ya está, prefiero no hacer regalos No me dé ningún aguinaldo. No, no, que entren el aguinaldo y hacemos los regalos. Todos juntos, che. Todos juntos. Bueno, son cositas que pasan en esta época del año, ¿no? También empezamos a pensar en fin de semana, en verano, explotó el verano, arrancó la temporada más fogosa y enamoradiza del año. Los amores de verano suelen ser inolvidables. ¿Quién no ha tenido alguna vez alguno? Hoy, en los 15 mejores, te escuchamos tu historia de amor de verano, pero audio de... ¿Duró un tiempo o solo fue...? ¡Un amor de verano! ¡Ese timing, chicos! ¿Tuviste? No tuve nunca un amor de verano. Ah, pero el muchacho del primer chape no dijo lo mismo, ¿eh? No fue amor de verano. ¿Te acordás que había dicho que fue en Pinamar el primer chape? Yo escucho todo. Pero no fue amor de verano ni ahí. No llegó amor. Para mí amor de verano es cuando compartís la miralla juntos, van a tomar un helado, se van a ir al centro a caminar juntos. Mucho tiempo juntos en los Médanos, ¿no? Claro, no sucedió nunca, chicos. Al teatro juntos, ¿o no? Al teatro, todo. No, 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 no me sucedió. Nada, comer waffles con un poco de arena y que te hace... No. O sea, ¿vale amor de verano si perdura en el tiempo y te... No, 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 no. El amor de verano dura una quincena en Mar del Plata y ya. El amor de verano, si te fuiste una semanita, dura esa semanita y listo. Ok. Me parece, ¿no? Sé triste, chicos. Bueno, pero porque después uno es de Ramos Mejía, el otro es de Montegrande, claro, uno es de Núñez, el otro es de Lavallol. Tal cual. ¿O no? Bueno, puede ser. A ver, usted del otro lado, capaz que nos quieren contar su historia de amor de verano si lo vivieron. Queremos escuchar historias, o sea, audios, de escuchar tu voz del otro lado en arrobakiramusicatv los mensajes directos por ahí se mandan. ¿Dónde puede empezar Amores de verano? No, en la playa. En la playa puede ser, ¿eh? Compartiendo algún mate en la playa. Claro. ¿Algún boliche? En un boliche. Puede ser también, por ejemplo, un curso de verano. Un curso de verano. Te llevaste una materia, te dejaste un curso de verano. Ah, ahí me cambiaste el panorama. Ahí ya no hay playa. No, no, nada que ver. Bueno, pero puede ser, ¿eh? Verano, chicos. Ok. Entonces, un curso de computación, 2 de febrero, te empieza a chorrear acá la gota gorda y decís, ¿qué hacemos acá, no? Y bueno, vamos a darnos besos y así empieza. Puede ser, ¿no? Y después aprueban la materia y un besito, ni nos digo. Ahí está. Bueno, lindo. Historias de Amores de Verano, arrobaquiramusicatv. Queremos saber la tuya. Audios, jugatela. ¿Hay algún chape en este amor de verano? Un chape ya es un amor de verano. ¡Re! Cuéntenlo, porque si nos vamos a poner estrictos no van a contar nada. Ah, ok. Solo el chape, bueno, listo. Los que quieran contar, arrobaquiramusicatv, por ahí se mandan y hoy, día martes, arrancamos. Con el ranking del Urbano tenemos un ingresazo de ellos dos que vuelven a hacer música juntos. Qué lindo, Wisin y Yandel que se habían tomado un parate en 2018, después volvieron y ahora anunciaron su final para siempre. Venían coqueteando a lo chiqui y le gran, ¿viste? No, que este es mi último año. No, no, no. Bueno, ahora parece que es para siempre. Es la gira final. Bueno, también está el último álbum que se llama La Última Misión pautado para 2022. Sí, tremendo. O sea, igual yo ya pensé que habían, como si se habían separado hace un montón. Sí, y después volvieron. No, pero cada tanto alguna canción juntos, otra separado. Como los amores de verano, un tachango, de repente. Un ratito, sí, un ratito, de repente, no, mirá vos. Claro, mirá que están juntos, mirá vos. Hoy que hablamos de Amores de Verano, atentos al nombre de esta canción porque te invitamos a recordar puesto número 15. Uy, sin y ya en delingo.